Música Caminamos al camino eterno y que Dios te bendiga A ver a nuestro turno de años que lo voy a estar Familiares y amigos te van a recordar A que te demostramos y que estás amigo en toda tu vida Que el Padre te perdone y que te alegre de tu eterna vida Tú te vas de esta vida de injustos y Jesús te concede el indulto El amor más genuino te espera y los ángeles te hacen vereda Con cariño y respeto sincero se destile a un amigo gachero Es hora de marchar de este mundo del cariño Reyesas al creador, tus cuentas a entregar No dejes cosas buenas, no dejes cosas malas Pero no te terminas, aquí te encaminamos al camino eterno y que Dios te bendiga Tú te vas de esta vida de injustos y Jesús te concede el indulto El amor más genuino te espera y los ángeles te hacen vereda Por amor más genuino te espera y los ángeles te hacen vereda Por amor de Jesús te aplique y disfruta un descanso increíble Con cariño y respeto sincero se destile a un amigo gachero Y da cero Y da cero